But if I lay down and I play dead and I stay dead becaria de arte que es invitada a un viaje de trabajo de última hora a londres por su super jefa un viaje en el que conocerá al apuesto y adinerado william empecemos por william a quien da vida un atractivo pero olvidable archi renox hay un momento de la película en que ana le pregunta por sus modales haciendo referencia al auto navi y él le dice que se identifica más con los bridgerton por favor es como decir que te gusta más las películas de after que las de antes del atardecer en realidad quizá tiene sentido upgrade es los bridgerton si casablanca la cual también se menciona es auto navi y como tal habrá quienes la disfruten porque no de hecho como sabemos que a mi hall es mejor que ghosted lo sabemos pero como sabemos cuál nos gusta más ahora porque se supone que evolucionamos y nuestros gustos pueden cambiar pero no existe una manera de medir el cine así que disfruta lo que quieras dicho esto un grey no es una película para recordar como un paseo para recordar pero cámila méndez es genial marisa tomei es una reina aún siendo una cabrona la trama es sencilla alegre simpática es una película visualmente bonita claro es categóricamente mejorable el romance debería ser más emocionante la comedia más divertida la historia más sorprendente más profunda y ingeniosa incluso debería adentrarse más en el arte un mundo que adoro aprovecho para recomendaros la mejor oferta es así es una película dramática que combina la perfección el amor y la pintura ahora si te gustaron dentro del catálogo de amazon original by fake boyfriend una antigua conocida tus navidades o las mías no es la nueva el diablo visto de prada ojalá pero nunca habrá tal aún así si éstas te gustan si eres incondicional de las comedias románticas dale una oportunidad a upgrade primera clase